Música Cuadrilla de trabajo ya están reparando los techos de los pobladores de La Tirana y La Huayca En tanto, en la localidad de Parca se repara equipo generador ante eventuales cortes de luz Desde primera hora del pasado jueves, los equipos de trabajo de la Dirección de Obras de Aseo y de Ornato Municipal junto al equipo de mantenimiento de Cormoespa están en la faena de reparar los techos en el estado de construir techumbres donde antes no existían, evitar damnificados si siguen las lluvias y mejorar la calidad de vida de las personas que se ven afectadas por estas lluvias estivales y atender a los damnificados que han sido identificados por la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO y funcionarios de la Delegación Municipal de La Tirana fue el objetivo para dar una respuesta oportuna y efectiva a quienes han sufrido en la comuna de Pozo del Monte con este fenómeno climático En su mayoría se trata de personas adultas mayores, personas con movilidad reducida, con exibos ingresos o cuya condición de salud les impide hacerse cargo de sí mismos o de arreglar sus viviendas Así también, el equipo de eléctricos de la Municipalidad se ha hecho cargo de la reparación del motor del equipo electrógeno para la comunidad, obviamente cuente con su energía Se contrata además el estado de los pobladores de la localidad de Parca quienes también han sido asistidos con el kit de emergencias básicas de víveres y agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!